La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no En la calle nos vinimos al antiguo complejo ferial de Barquisimeto donde anteriormente habían grandes atracciones, había los pabellones, el tobogán, la manga de coleo Ahora funciona aquí, se lo dieron un privado, el parque Arena Una playa artificial que además cuenta con esta hermosa laguna Miren la laguna, una laguna que se genera porque hay un bote de agua donde se pierden cientos de miles de litros de agua y no ha podido ser resuelto ni por la gente del parque Arena que debería tomar cartas en el asunto a pesar de ese hueco que ven ustedes ahí ni por la hidrológica del estado Mientras ayer se hacía una protesta porque no había agua en algunas comunidades aquí está este bote de agua y esta enorme laguna que es un criadero de zancudo y una retreta de sapos además de un reservorio de animales exóticos porque ahí vemos ahí como una especie de ave con sus crías Nosotros seguimos reportando desde la calle haciéndole el llamado a la hidrológica y a la gente de este complejo turístico para que hagan algo y puedan resolver esta situación La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no